Primera clase Una obra monumental que cobró su precio en vidas. La historia del tren que une los Andes ecuatorianos con el Océano Pacífico. El pasado y presente de la primera obra modernizadora del país que posibilitó el intercambio económico y cultural entre los pueblos de la costa y la sierra ecuatoriana. Primera clase Un documental que cuenta la historia de innumerables pueblos que construyeron su vida junto a la del tren. En la mitad del mundo, en un pequeño paraíso natural, son afortunados quienes aún pueden viajar en el ferrocarril trasandino. Este medio de transporte de pasajeros y carga en sus inicios permitió el desarrollo y progreso de innumerables pueblos en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo, Cañar, Guayas y Azuay. En la actualidad, muere día a día y con él, todos los pueblos que se organizaron en sus márgenes. Una expedición de la imagen libre recorre a pie mil kilómetros de vía férrea para documentar las historias de personajes, los recuerdos, las tradiciones y los paisajes en torno al tren. Viva la aventura de descubrir los sitios por donde ya no pasa el tren. Para conocer, valorar y defender nuestra cultura, historia y naturaleza, compre ya su boleto en primera clase y viva una aventura inolvidable. Para conocer, valorar y defender nuestra cultura, historia y naturaleza, socialistas, globalización, space de 13 de mesyards, Y encima, glaube, yo así, overwhelmed con esto ya no pasa. 1. Por favor, valorar el č blendos de la esp Nou. De la humanidad. Agriculta esta es la organización, Emily Eastmore, ¿No para conocer, qué pasó pedir cualquierę, su apoyo, traumatic, llevarlo armardo.